4 Va a entrar Andrey Volkonski Va a ser Big Pepe, Don Silvio, Sanito y el favorito El Mechudo Preparándose Partieron Don Cangrejo en la delantera, Don Silvio pasa al primer lugar, segundo Don Cangrejo Tercero Sanito, cuarto Tomate, un trago, quinto El Mechudo por fuera Sexto Andrey Volkonski, séptimo Big Pepe, penúltimo Sade con Solar Último en la curva de los 900, El Yunque Don Silvio, un cuerpo, El Mechudo pasó al segundo por fuera Tercero Don Cangrejo, girando la curva Cuarto Sanito Quinto Big Pepe por los palos, están en tierra derecha Con Don Silvio en la delantera, El Mechudo pasó al segundo lugar Tercero quedó Don Cangrejo Cuarto Andrey Volkonski, quinto Big Pepe Sexto Tomate, un trago, los 400, séptimo Sanito Penúltimo El Yunque, último por fuera Sade con Solar Y El Mechudo pasa a la delantera Segundo Don Silvio Tercero Andrey Volkonski a tres cuerpos Cuarto se va a ubicar El Yunque Quinto por fuera Tomate, un trago 200 metros finales Con El Mechudo que mantiene tres cuerpos Sobre Don Silvio sigue fácil El Mechudo Tres cuerpos y medio sobre Don Silvio Último metro si gana El Mechudo Segundo Estrecho Entre Don Silvio y por fuera Andrey Volkonski Después viene Tomate, un trago El Yunque Don Cangrejo, Sanito Big Pepe Y Sade con Solar Noveno compromiso de la jornada El Mechudo, el ganador En monta de rebote para Ignacio Valdivia Que había ganado el estelar del día de hoy Ahora vistiendo la seda del Gran Avilla Un partidor y meta con el hijo de Airex Airex Adiviendo 2 con 20 Siendo el favorito Nóvena carrera Primero el 9, El Mechudo Segundo el 7, Andrey Volkonski Tercero el 4, Don Silvio Cuarto el 6, Tómate un trago Quinto el 3, El Yunque Ganada por dos cuerpos, tres cuartos El tercero a ventaja perceptible El cuarto a un cuerpo El tiempo, dos minutos, siete segundos y cuarenta y ocho centésimas Preparándose Partieron Don Cangrejo en la delantera Don Silvio pasa al primer lugar Segundo Don Cangrejo Tercero Sanito Cuarto, Tómate un trago Quinto el Mechudo por fuera Sexto Andrey Volkonski Séptimo Big Pepe Penúltimo Sade con Solar Último en la curva de los 900 El Yunque Don Silvio Un cuerpo El Mechudo pasó al segundo por fuera Tercero Don Cangrejo Girando en la curva Cuarto Sanito Quinto Big Pepe por los palos Están en tierra derecha Con Don Silvio en la delantera El Mechudo pasó al segundo lugar Tercero quedó Don Cangrejo Cuarto Andrey Volkonski Quinto Big Pepe Sexto, Tómate un trago Los 400 Séptimo Sanito Penúltimo el Yunque Último por fuera Sade con Solar Y el Mechudo pasa a la delantera Segundo Don Silvio Tercero Andrey Volkonski A tres cuerpos O a harto Se va a ubicar el Yunque Quinto por fuera Tómate un trago 200 metros finales Con el Yunque Con el Mechudo Que mantiene tres cuerpos Sobre Don Silvio Sigue fácil El Mechudo Tres cuerpos y medio Sobre Don Silvio Último metro Si gana el Mechudo Segundo Estrecho Entre Don Silvio Y por fuera Andrey Volkonski Viene Tomate un trago El Yunque Don Cangrejo Sanito Big Pepe Y Sabe con Solar